Bienvenidos a un nuevo video de Grupo Inducon, te enseñaremos a realizar el mantenimiento periódico en la bomba de vacío scroll DSS de Atlas Copco, el objetivo es asegurar una larga vida útil de la bomba en todos los modelos disponibles de esta serie, primero debemos de tener a la mano estas herramientas para el desmontaje del equipo, en la primera parte desmontaremos el filtro de entrada, las juntas tóricas y la cubierta frontal, para el retiro completo del balastro de gas utilizaremos una llave hexagonal girándola dos veces en las tuercas, así desmontaremos el conjunto de la válvula de entrada, tiraremos la junta tórica que iremos a reemplazar, luego con cuidado quitamos el muelle y la junta que está sobre el tornillo, el siguiente paso será desmontar la válvula de gas ballant con ayuda de la llave especificada, desmontaremos la cubierta frontal extraíble para el acceso al filtro de entrada con ayuda de otra llave hexagonal, retiraremos la junta tórica de la placa frontal y por otra parte retiraremos el filtro de entrada con su soporte, disponiendo del conjunto de llaves hexagonales con ayuda de una de las llaves allen desmontaremos las tuercas que unen la placa de la cubierta. desecharemos entonces la llave hexagonal de gas la junta tórica de la ranura de sistema operativo de la bomba de vacío, ahora vendrá el desarmado del contrapeso y para esto utilizaremos dos tipos de llaves una allen y otra llave de torsión, retiraremos el perno y la arandela que unen la balanza con el resto del equipo. desmontaremos el conjunto anti torsión con la llave allen sobre los pernos y ya podremos luego extraer el sistema operativo y reemplazar el sello de rollo. desmontamos el sistema operativo de la parte superior del extranjero. desmontamos el objeto de la policía. desmontamos el diseño de la cuadra y el resto del equipo. desmontamos el sistema operativo de la gestión del cánter de la ciencia. Una vez extraído, retiraremos el sello desde la parte extrema al centro para luego empezar a reemplazarlo. Pero antes, limperemos la ranura de desplazamiento para después empezar a colocar el nuevo sello, considerando ajustarlo para alinearlo perfectamente. Cortaremos la brecha que sobre con ayuda de un alicate. Del mismo modo, ajustaremos otro sello tomando en cuenta la importancia de que éste coincida en la ranura de desplazamiento. El siguiente paso será enfocarnos en el sistema de flujo, donde retiraremos el sello de rollo con un procedimiento similar al del reemplazo del sello del sistema de órbita. Una vez reemplazados los sellos de rollo, procederemos a instalar el sistema operativo y a ajustar la ranura del eje. Armamos las piezas que habíamos retirado y pronto tendremos una bomba de vacío scroll lista para continuar su operación. Seguiremos la guía de ajuste de torque que presentamos en el video. Una calidad magistral de esta bomba de vacío scroll DSS exente de aceite es su robustez y resistencia al desgaste, por lo cual fue diseñada especialmente para generar vacío en el rango de vacío bajo en aplicaciones como el procesamiento, envasado y secado de alimentos, termoformado, sistemas médicos, impregnación al vacío, vacío de laboratorios y más. El mecanismo de una bomba de vacío por desplazamiento utiliza dos rollos en forma de espiral entrelazados para bombear gases. El diseño es simple pero efectivo. Uno de los rollos es fijo, mientras que el otro orbita sin oscilar, comprimiendo bolsas de gas entre los rollos. Con una sola pieza móvil y fabricada con materiales de alta calidad, la bomba es una máquina de bajo mantenimiento con una vida útil prolongada. Hemos montado el contrapeso ya y empleado otra vez los dos tipos de llaves con el ajuste de par requerido que garanticen seguridad en el engranaje de ambos sistemas de piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Una vez ajustados los pernos será necesario insertar un adaptador y utilizar una jeringa para empujar la nueva grasa en el interior del sistema a través de uno de los pernos de ajuste. Insertemos el filtro y su soporte, la dirección de las flechas en el filtro deben corresponder al flujo de aire de la bomba hacia el centro de la volumen. Pues es momento de la tapa frontal y colocación de la junta para luego insertar la estructura del equipo, ajustando el apriete en ocho nudos de torsión. Colocamos la válvula de gas Ballant y la ajustamos. Con nuevas juntas colocamos el tornillo y la válvula de entrada. Colocamos la válvula de gas Ballant. Asegúrese de que el ventilador de refrigeración gire en la dirección correcta. Si no es así, consulte el manual y compruebe el sentido de giro de la bomba. En Inducon estaremos dispuestos a asesorarlo en la entrega y el mantenimiento de esta bomba de vacío de Atlas Copco. Para saber más de otros equipos, visita nuestra página web. Encuéntranos como Grupo Inducon.